Tolerancia. Ejemplaridad. Respeto. Libertad. Justicia. Inclusión. Superación. Compañerismo. Igualdad. El deporte son valores. Y el deporte, sin valores, no es deporte. Todos somos iguales. Y todos somos diferentes. Pero todos y todas somos deporte. No discrimines. No señales. No estigmatices. En el deporte cabemos todos y todas, sin distinciones ni vetos. El Consejo Superior de Deportes lo tiene claro. Y por eso trabajamos cada día a favor de la igualdad, a favor del respeto y en contra de cualquier tipo de discriminación. Por eso hoy, 19 de febrero, te decimos. Puedes contar con nosotros. Y nosotros contamos contigo. En el día contra la LGTBI-fobia en el deporte, hacemos equipo. ¡Suscríbete al canal!